Hey que pedo gente como estan? espero que esten muy bien y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dementium 2 Bueno este juego no se porque dice 2 y no se cual es la primera parte bueno No se nada de este juego, va a ser nuevo para mi pues Vamos a descubrirlo tios, nuevo juego pues Espalda cabr**, no mame no, normal Ok, empezamos con este gran juego tios Que estan haciendo? Que pedo, que esta pasando aqui? Oh, hola Si, nombre que pedo? Que? Ok Le puse sustito a esta madre Estoy afuera 5 semanas? Ok Pucha madre Imaginate Olis Hola que pedo como estan? Hola Si, si Mas vengo a pasar Ey Hola Ey señor, donde me llevan? No me... Ando bien drogado la neta Tengo que dejar la mota Puta madre a la verga Hola señor, porque tiene esa cosa? Donde estoy? Estoy en un manicomio? Hola Es un negro What? Que clase de manicomio es este? Oiga señor Que me va a hacer? Dígame What? Bonitos zapatos tio Bonitos zapatos Capítulo 1 Capítulo 1 Mmm... Bienvenido Usa este para mover el raton, para mirar alrededor, si? Ok, ya Hola amigo Hoy me asusto el... Como brincas cabro? Como examino? Ah Es un postal del paraíso Dice el siguiente Por lo que mas que quieras Sal de ahi Antes de que sea demasiado tarde William What? 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 Que pedo que paso? What? Ah... Lo que hacen las drogas Ok, ok Amigo Que pedo? Por que tan hermoso? Como se agacha? Puta madre, no me explicaron bien cabrones Ah espereme Ok, vamos, vamos Uuuuh Uuuuh Ok Valis Ah, soy nuevo aquí cabrones Eh, no me hagan nada No hay nada ahí Ok Vamos Y no tengo pies, típico Perse Como la agarro Ok Vengase pues Que tengo patados carnales What the fuck bitch nigga? Que eres? 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 Dime, dime Ah, verga Ah, tu papá no te querían, verdad? Primera sangre A huevo Bueno What the fuck bitch nigga? Uh! Si que eres feo cabrón Y te cortaron los Te cortaron el pines Uh! Oh mames Tranquilo que Hola Hola, quieres sexo? No? Bueno Vamos usted, que hará? Hola, que es eso? Usa las pilas de salud para regenerar tu vida Vamos re Ok Ok Ya entendí Son mías, son mías Ok, inventario Uh, es como tipo Resident Evil, verdad? Pero más acá HD Y se llama HD Oye esa mamma What? Hola, que eres? Ay, que guapo Hola, que eres? Ay, que guapo Ay, que guapo Ay, ya nos tapa Que bonito brazo Que bonito Que bonito brazo Ah, que bonito Uh! What? Ando en drogas o- What? Que me dijiste, cabrón? Cómo puedes hablar con la boca cerrada? Eso es el diablo! Ah, ah, ah Sonata para ver inventar la selección en el mapa Ok Uh, orale Está bien HD esta madre, eh Abre la puerta Vamos Ay! Atrás, 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 cabrón Ey, ey, ey Tranquilo viejo Atrás, atrás, atrás Chop, chop Puta Jala de tu puta madre Je, eh, como se, como se viola? Ah, así está Déjame poner mi trasero en tu cara Te gusta? Te gusta? Te gusta? Bueno, ya, 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 ya Pinche goloso Eh No funciona porque no, yo lo soy ¿Qué es esto? Es un folleto Centro de Terapéutico Todo es oscuro hasta que llegas a town Contamos con las mejores instalaciones de América del Norte para el tratamiento de trastornos psicológicos severos Nuestros empleados están altamente capacitados y conocen las últimas técnicas en este campo Los pacientes deben someterse a unas rigurosas pruebas y determinar su compatibilidad con nuestros tratamientos de última generación Órale Órale, cabrón No, gracias Yo, Shedon Wine Nos vemos Órale, cabrones Aunque aquí viene su papi aquí para atarlos a todos Tranquilos viejos Tranquilos Amigos Tranquilos Son mías, son mías, son mis drogas, mi mota y todo Vamos para acá Vamos para acá Presione y mantiene el Shed para correr Ah, sí, ya sé, cabrón Mira, mira, como corre, corre, como una puta What, what, what Ah, llégale pues Légale con dos, yo sí puedo Órale, llégale Légale Légale, llégale pues ¿Son gemelos o qué? Tienen el mismo mostacho Légale pues Son gemelos, ¿verdad? Oiga, tu madre Corre Órale Hmm, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Oficina Vamos ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos aquí? Silla ¡Eh! Silla, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo te va? Ah, muy bien aquí matando gente Ah, bueno, que te diviertas, güey, no sé, aquí voy a investigar Que haya ¿Qué es esto? Paciente, cuatrocientos Sí, 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 sí Ok, asesino a su mujer Ingresó a... Ah, qué bonito Qué bonito Ah, la silla ¡Eh! No me, no me pegues No me cuchillos Ok, silla Ok, ¿qué es esto? No puedo No puedo pasar aquí Mmm, está bueno, pues Vamos Eh, espérate, silla Que estáis ahí Eh, no, no, no Ok, silla Confío en ti, cabrone Confío en ti Police ¿Y acá? Están cerradas, ¿verdad? Está cerrada ¿Esta puerta necesita una tarjeta de acceso para abrirlo? Ok No funciona, ok Vamos para acá Y pues, ¿qué es esto? Nota Nota Para los empleados sanitarios y enfermeros Por su propia seguridad y de las terceras personas Sí, sí, sí Por su propia seguridad y de las terceras personas Asegúrense de que todos los pacientes en el fase de dos Están perfectamente sujetos a sus camas en todo momento Esto no es un consejo Es un protocolo obligatorio Gracias No mames Yo sé leer a la... A la shit, cabrón Vamos WTF ¿Qué es eso? Jeringas de adrenalina Utiliza las jeringas de adrenalina para incrementar temporalmente las funciones motrices Pues dámelo What? What? A ponerse más drogado, cabrones What? Ah, para guardar Ok, partida guardada What? Hey, calmado, calmado Calmado, calmado, viejos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... Ok, lo exterminaremos más tarde ¡Cállate, hombre! ¡Chingados! ¡La verdad! ¡Police! Esto es mío De la shit, motherfucker ¿Aquí qué? No mames Porque no mames ¡Cállate, hombre! Vamos a guardar Porque acá Sí Saving ¿Y aquí qué, cabrones? Oh, espérame Ya sé, ya sé Puta madre, pues Me cago aquí, pues A ver, a ver Ah, su puta madre A ver Vamos fregada, madre, pues Ok Ok, ok, ok ¡Aquí tu papi que anda en su puta madre! What? Estas cosas... Estas cosas... Todo empezaron a suceder después de tu cirugía Lo que sea malo dentro de tu cabeza Lo dejamos ¡Dios, ayuda a todos! Ok, pae Yo quiero matar gente, cabrón Ya cállate Por favor, ignora mi cena a half, William Sí, te ignoro Soy William Personalmente Quiero compartir algo con ti ¿Qué quieres compartir conmigo? Adiós, William Adiós Espero que les haya gustado A mí, me gustó bastante Mata gente ¡Monstruos! Bueno, pues Nos vemos Cuídense mucho Pa Bueno, no soy un buen traductor Pero... Ni pedo, aquí estamos pa' jugar Matar gente así Sí, prueba Sí, pues sí Bueno, pues nos vemos Cuídense mucho ¡Hasta la próxima!